Hermanos Padilla, 70 años prestando servicio en la comarca del campo de Gibraltar. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, son muchas las heredaciones que han compartido algún momento con nosotros. Lo que comenzó como un pequeño almacén en la Villa Vieja, se ha convertido en un grupo de empresas que goza de un gran reconocimiento en nuestra comarca, y sigue apostando por la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento y la innovación. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!